No, pues está bonito, se mira, mira, no. ¿No lo has visto? Pues sí, pero en mi teléfono no se ve igual. Mira cómo más, hasta el pueblo se mira bonito. Se ve un día, dos días, un año. No le hacen lo que se vean, que se vean. Está a gusto. De admirarse, señora, que Dios le bendiga por tu noble labor. Ánimo, ánimo, señora, es lo único que tengo. Espero que alguien se una a la hermosa labor que hace esta valiente mujer por los perritos indefensos y abandonados, para poder esterilizarlos y que estén todos en buenas condiciones. Diana, la guardia, te informo que todos mis perros están esterilizados. Muchas gracias por tus buenos deseos. Pero aquí se esteriliza a todos. Hembras y machos por igual, aquí no se discrimina a nadie. Dios te bendiga y te multiplique todo lo que haces por estos seres inocentes. Muchas gracias, Alejandra. A ti también. Dios quiere a mucha gente que se sume a ayudar a esta gran mujer. Ay, sí, que tú lo dejas. Boca sea profeta. Usted, mi señora, no es ninguna loca. Usted es un ángel que está cumpliendo su misión aquí en la tierra. Bendiciones. Yes, Fabián, no te conozco, pero yo te amo. Gracias, gracias. Dios le dé salud y fuerza a ella y a esos perritos que él sea su refugio de confianza. Dama, eres una super mujer. Que Dios te dé muchas fuerzas. Necesitas ayuda para que te ayuden. Y esos mensajes yo no los había leído. Y aquí vienen y me los enseñan. Y muchas gracias, señora, gente bonita. Pero estoy viendo que hay puros mensajes buenos. Bueno, que bueno, ojalá que no me vaya a salir uno malo, un comentario malo. Hace usted un buen trabajo que muchos no quieren asumir y los maltratan y abandonan. Así es, muchas gracias, muchachos. No es loco aquel que ama a los animales. Los animales son la creación de Dios. Son angelitos de cuatro patas. El amor de ellos es puro. Uno de República Dominicana que dice, Ana Velos, de República Dominicana, que me encanta la labor que hago. Esa mujer, que Dios le bendiga. Muchas gracias, Ana Velos. Que hablen y digan lo que quieran. Termino y digno de admiración. Muchísimas gracias. Estos mensajes son los que me hacen que siga de loca, pues. Quiero tirar la toalla, pero me echan porras. Voy para arriba otra vez. Qué bárbaro. Siganme echando porras, siganme echando porras. Como decía Vicente Fernández. Hasta que. Si ustedes no dejan de aplaudir, yo no dejo de cantar. Decía, sírme porras. Yo no dejo de cuidarlos. Mucha gente buena, pero que me miren como la loca de los perros. Y que otras también les guste el título, ¿no? De la loca de los perros. La loca yo también. ¿Cómo me pueden encontrar? ¿Me quieres ayudar? Ayúdame. Mi teléfono, 6621-8241-29. Llame allá. Me puedes mandar WhatsApp. Me puedes mandar mensaje por Messenger. Mi Facebook. Da Marisa Costa y vas a ver el perfil. Te puedes meter y vas a ver. Es público. No hay que restringido ni nada. Puedes ver todo ahí. ¿Qué necesito de ayuda? Todo. Croquetas, comida todos los días. Cemento. ¿Dinero? ¿Por qué he pedido dinero? Porque el dinero pues es para construirlo, para hacer cemento, para hacer casitas, para hacer esas cosas que no se comen. Para pagar veterinario. Comida, comida y dinero para lo que no se comen. Echenle ganitas. 10 mil pesos me cuesta arreglar la pila porque no sirve el piso. Hay que arreglar el piso para que tenga caída, para que tenga salida el agua. Ya con eso ya queda el fregazo. Y se urge, y se urge. Ahorita, al día de hoy, ¿qué estamos a qué? Salud 28. 29 de junio, tenemos, tengo yo, 29 de junio de 2024, tengo tres días sin agua. ¿Cómo le hago? Porque tengo cuatro tinacos. Ya ahorita estoy por terminarme el último tinaco. Necesito la pila. ¿Quieres conocer? Ven a conocer. ¿Quieres mandarme a alguien ahí para que venga a conocer? ¿Tienes billuyo? ¿Me puedes ayudar? Pero lo que desconfías, mándate a alguien o vente tú personalmente. Conozcan el lugar. Pueden venir cuando quieran. No necesitan poner cita. Los perros aquí están. El problema aquí está. Las necesidades aquí están. Las vas a poder ver. ¡Ayúdenme!